Recuerdos Esta fue mi niñez 15 primaveras cumples hoy Un día tan especial en tu vida Inmensa será tu dicha Noche colmada de alegría Cariño, amor y ternura Es el plan eterno de Dios Princesa esta noche Reinará tu belleza Igual a los ángeles del cielo Maravilloso momento de compartir Con familiares, amigos e invitados Vengan todos a cantar En coro y con suave melodía Regalo de Dios en este día Al compás del vals bailarás Tus 15 primaveras ¡Qué alegría! No me digas que te sientes mal Compitiendo con la vida Mira dentro de tu corazón Que es quien te guía Un crepúsculo en cualquier lugar Un flechazo de energía Suficientes para comenzar Un nuevo día Un nuevo día Un nuevo día Soñarás Sé, sé que soñarás Cambiarás La noche por el día La noche por el día Y comprenderás Y comprenderás Mil tonterías Y comprenderás Que ayer Que ayer No supiste entender Soñarás Soñarás Sé, sé que soñarás Cambiarás La noche por el día La noche por el día Tienes que encontrar Aquel viejo tranviar Y esta vez No, no debes perder La vida es tan preciosa Pero con tu llegada Se volvió más hermosa Eres la alegría De nuestro hogar Y eso nunca lo vamos a olvidar Creciste en un ambiente De amor y cariño Por eso no te faltaron Los incondicionales amigos Nuestra chiquita Nuestra niña Chiquita Tierna y consentida Lo más bello Que nos ha dado la vida Como un lindo capullo Te vimos crecer Y ahora una nueva vida Vemos florecer Ya dejas las travesuras Tus muñecas Y caricaturas Para comenzar Tus sueños dorados Y los ideales Que te has trazado Hoy quienes te amamos Te decimos Sé siempre igual Alegre Cariñosa Amiga Y por sobre todas las cosas No te olvides de Dios Porque Él Todo nos da La vida Los sueños Y la felicidad En este día Atrévete a soñar Explora tus fantasías Abre los ojos A esta hermosa vida Que tienes por delante Abre tu corazón A las posibilidades Persigue tus sueños Persigue tus sueños Grandes o pequeños Tanto los fáciles de alcanzar Como los difíciles de lograr Porque tan solo en tus sueños Te darás cuenta quién eres Qué quieres Y qué puedes hacer Cree siempre en ti Bueno y Solina Hoy es tu cumpleaños Te queremos desear Lo mejor del mundo Un feliz cumpleaños En nombre de Martín Jaquel Tía Liliana Y tío Mario Y sos querida 15 años Una sola vez en la vida Que Dios te conserve Siempre con esa frescura Y esa humildad Muchos besos mami Feliz cumple hizo María y Solina En tu día De tu cumpleaños Tus padrinos Te deseamos Muchas felicidades Y que realmente Seas muy feliz en tu vida Ya sabes que Contas con nosotros siempre Johnny Johnny La gente está muy loca What the fuck Johnny La gente está muy loca Y eso te quiero decir Que te quiero muchísimo Que te adoro con toda el alma Y te deseo lo mejor Para vos Para tu vida Que sos una de mis mejores amigas Porque siempre estás Cuando te necesito Y que te quiero muchísimo Amiga Te adoro Y eso te quiero decir Que te quiero mucho Y te deseo todo lo mejor Comience Habla vos 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 No, yo creo que No, yo creo que No, yo creo que Que lo cumpla Feliz Que lo cumpla Y Solina O sea Que lo cumpla Me hacía algo Me hacía algo Te decirle que la querés Porque es tan cruel El amor Venga, bueno Y Solina Te quiero decir Que bueno Es una mejor amiga Y bueno Te quiero mucho Y espero que la puedas Hacer muy bien este día Ha llegado tu momento Espero que la estés pasando Muy lindo Con tus compañeros Tus amigos Tus familia Y que estos 15 Sean el inicio De una vida hermosa Como la que tenés Hasta ahora Y mucho más Feliz cumpleaños Bueno, hizo Te deseo lo mejor En este día Que sigas siendo mi amiga Y que cumpla Muchos años más Y espero que la pase Super bien Mucha suerte Y éxitos Y Solina Querida Todo llega A su momento Y bueno Este es tu momento Lo mejor para vos Primero en tu fiesta En este cumpleaños Que lo disfrutes mucho Seguramente Después vendrán Otras etapas Sobre todo Los logros Me gustaría Que seas Una buena persona Lía te expresa Mucho cariño Para vos Y para los tuyos Y Solina En este día tan especial Quiero desearte Un muy feliz cumpleaños Muchas felicidades Para toda tu familia También Te queremos mucho Un saludo De Lía En especial Y toda mi familia Un beso grande Y Solina Sabes que sos Alguien muy importante En mi vida Y había prometido No llorar Pero Te amo Y Solina Quiero que seas Una nena de bien Que sigas Estudiando Que sigas Por el buen camino Y que siempre Estés Junto conmigo Vos sabés Lo que yo daría Por vos Sos mi otra hija Sos Maravillosa Conmigo Quiero que sigas Así Te amo Y Solina Y mucha Pero muchas Felicidades Y mucha suerte En tu viaje Te amo Bueno Y Sol Sos como mi hermana Te quiero mucho Y te quería agradecer Por todo Como me tratas Y bueno Te quiero mucho Te adoro Y Sol Ay bueno Y Sol Yo no estoy pensando Muchas cosas Pero Yo lo que quiero Que sepas Que te quiero mucho Y que te deseo Muchas felicidades Y un regalito De parte de los tres Nunca cambies Tu manera de ser Hola Iso Hemos esperado tanto Este momento Que esta noche Disfrutes Cada momento Acá con tus amigos Tu familia Con todo lo que te rodea Todos te queremos Queremos que esta noche Sea especial Una noche inolvidable Que siempre tenga Esa chispa de alegría Sabes que te quiero Siempre te voy a querer Si algún momento Necesitas de mi Ya sabes que podes Contar conmigo Feliz cumpleaños Disfruta esta noche Y que seas feliz Pero muy feliz Y te quiero mucho Besos Bueno Y Solina Llegó el día Llegó la noche Llegó tu noche Creo que Si tengo que decir Algo de la felicidad La felicidad Se construye En el día a día La felicidad Es un camino Por el que vas a tener Que transitar Con una enseñanza O con una idea mía Que te la voy a dejar De aquí Para toda la vida Que es Nadie da Lo que no tiene Si das amor Vas a recoger amor Pero primero Lo tenés que sentir Que deseo Simplemente El hecho De que Materialice Todas las enseñanzas Que como papá Te he podido Ir dando En este tiempo Y que en resumen Significa Que construyas En tu vida Todo Para que llegues A ser una buena persona La bondad La mano Extendida La voz En el momento Oportuno La sonrisa Que hay alguien Que la necesita Son Las cosas Que Me parece Te van a servir Para que seas Una persona De bien Que desearte Desearte Que construyas El camino De la felicidad Rodeada Siempre De quienes Te queremos No Te olvides De que En la vida Se te van a presentar Muchos obstáculos Pero solamente Con una mirada Criteriosa Vas a lograr Superarlo Disfruta Tu noche Disfruta Esta noche Y que hoy Y cada uno De los días De tu vida Sean bendecidos Por el Señor Mucha felicidad Que los cumplas Feliz Que los cumplas Feliz Feliz Que los cumplas Feliz Que los cumplas Feliz Happy birthday To you Happy birthday To you Happy birthday Happy birthday Happy birthday Happy birthday Que los cumplas Feliz Que los cumplas Feliz Que los cumplas Que los cumplas Feliz amor Feliz have been ated Gracias.